Música Si es verdad que yo siempre digo hay que empezar a la caldera, a echarle ya la leña y que la caldera se vaya, vaya a subir a temperatura porque es verdad que que lo vamos a necesitar o sea nosotros a la ficción del Oviedo este club lo iba necesitando desde que yo llegué muchas veces pero últimamente mucho más lo necesitamos y yo me imagino un Tartier aquí lleno 30.000 animándote vuelas, vuelas porque con 15.000 vuelas con 30.000 Música Música Música